Aunque todo es igual que mi casa Fifi, pero la realidad de este municipio es más grande que esos pequeños fraccionamientos. Hay que salir y vivir en una junta auxiliar para saber de qué estamos hablando, porque es trascendente que las juntas auxiliares sigan tomando sus propiedad determinaciones, puedan ellos incidir.